bueno gente bienvenidos al canal y bueno estamos entera y os vengo a explicar el tema de los glifos vale lo primero donde conseguimos los glifos pues en la ciudad de bellica vale y exactamente tenéis que ir a cada instructor o sea como explicaros por ejemplo si sois magos etc tendréis que ir al magic instructor y si sois guerrer, berserker, arqueros etc, warriors, laier como yo pues al tactis vale y bueno si vais aquí son como unas plazuelitas si os lo puedo mostrar un poco para que veáis son como unas plazuelas y aquí se encuentran todos los instructores de las distintas clases de slayer etc 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 y hay dos vale hay dos instructores de cara porque a la clase hay dos instructores por ejemplo tenemos el trainer que sería este el que nos vende habilidades normal y corriente como en cualquier otro lado que nos vende habilidades y luego tenemos a la derecha el slayer glif master que este sería el maestro de glifos de la clase vale y bueno los glifos pues bueno como veis aquí os aparecen las habilidades vale es decir por ejemplo esta sería la del combata la del ataque básico del slayer y que hace que nos dé este por ejemplo esta habilidad en sí nos incrementa la regeneración de merke y luego hay otras que te restaura un 0,3% de vida cada vez que la usas o cositas así vale es muy interesante porque esto sería como el para utilizar el de habilidades del de la clase para poder personalizar un poco más a un personaje no las habilidades que más usemos que nos den ciertas cosas o bueno poder variar un poco ¿Vale? ¿Y cómo se Consigue? Bueno, pues ya digo Solucionáis la que queráis, pero bueno, una cosita Fijaros bien Que En la descripción, ¿vale? Abajo donde pone Skill, con Boatac, Gliff Points 5, esto es muy importante, ¿vale? Nos cuesta 5 puntos de Gliffo Ahora lo veremos, bueno Ahora lo veremos, pero quedaos con eso, ¿vale? Porque solo podremos llevar 2 Gliffos Porque en total Tenemos 10 puntos de Gliffo Ahora lo entendéis Mejor, pero Por ejemplo, yo podría comprarme Este, que me cuesta 5 puntos De Gliffo, y ponerme también este Que me cuesta otros 5 puntos de Gliffo Y llegaríamos al Tope, esto supongo que a subir de nivel Pues nos darán más puntos De Gliffo, ¿vale? Para que podamos comprar más Y añadir más Por más Gliffos y más habilidades, depende Ahora lo veréis, ahora nos me, bueno Compramos el Gliffo que sea, clic derecho Lo compramos, ok, y bueno, ese nos añadirá Al inventario, al inventario Lo vamos a dar clic derecho Y lo aprendemos Una vez aprendido, vamos Al libro de skills Nos metimos aquí en lo de skills Y vemos, por ejemplo, que Debajo del nombre de cada habilidad Hay un circulito Sería un socket, ¿vale? Que si no tenemos ningún Gliffo aprendido Nos sale en negro Si tenemos un Gliffo aprendido De esa habilidad Nos sale en amarillo Y si tenemos el Gliffo aprendido Y activado ¿Vale? Activado Que es decir Que el Gliffo ya hace su función Pues que si hace un 25% más de daño O nos regenera Mana O lo que sea Nos saldrá aquí, ¿vale? Nos saldrá en verde En color verde Cuando está activado Ahora os explico Bueno Esto simplemente Para que sepáis Luego vamos a Gliffos Y en Gliffos Nos muestran Cada habilidad Y su Gliffo ¿Vale? O sea, cada habilidad Que tengamos comprado un Gliffo Es decir Si no hemos comprado Gliffo Para una habilidad en concreto Pues no nos sale ¿Vale? Tenemos que tener el Gliffo comprado Y nos sale la habilidad Y el Gliffo comprado Que hayamos adquirido Bueno Como veis Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 Gliffos Y están Solo dos Están iluminados ¿Vale? Eso es porque están activos Están activados Pero por ejemplo Para activar o desactivar Pues tendremos que hacer click En los que queramos Activar o desactivar Como habéis visto Y si os fijáis Tienen unos circulitos rojos En cada esquina Con un número Que esos serían los puntos Que consumen Cada Gliffo Abajo A la derecha Encima del Reset Tenéis Points 0 de 10 Es decir No hemos usado Hemos usado 0 puntos de 10 Ahora por ejemplo Vamos a poner los que tenía El 3 Este me cuesta 3 puntos Y 6 9 puntos totales De 10 ¿Vale? Que Bueno Ahora aquí no nos deja Pero Por ejemplo Vamos a elegir Por ejemplo Este de 6 Sería para el combo attack Sería ataque básico Y el de Tenacity Los seleccionamos Y veis Points usados 10 Vale Bueno pues ¿Qué queremos activarlos? Para activarlos Tendréis que darle Justo abajo De donde está El botón de Apply Hay una pestañita que pone Save Glyphs to this template Pues le das Y Sale La animación Esa Azul Y ya lo tenemos activado Ahora si fuéramos a Skills Veríamos que Combatar Está en verde Mientras que Antes cuando tenían Los otros activados El overhand strike Está en Amarillo o naranja ¿Vale? Y ya está No es más que eso Simplemente Cada vez que queráis Cambiar De Glyphs Ahora de momento Pues eso Quitamos Los que queramos Y volvemos a poner Los otros Le damos a save Y se nos cambia ¿Vale? Lo de los números Me parece que es para Como la second aspect De WoW ¿Vale? O sea Para tener Otra configuración De Glyphs Pero para poder Cambiarlo Creo que necesitamos Algún tipo de objeto Tengo algo raro O sea Que no gratis Que es normal ¿No? Porque si hay 5 5 tipos de configuraciones Pues O sea Que no puedas Pasar de una a otra Sin tener que pasar Nada ¿Vale? Me parece que es algo así Por lo que He podido ver Pero No estoy sobre el turno De todas formas Ya digo Aquí ahora mismo Tenéis poco O sea Soltemos 10 puntos Y podéis meter Los grifos En 2 Habilidades Para que De momento Con esto Con esto vais a sobraros Quitáis uno Ponéis otro Y ya está ¿Vale? Entendido Así que Nada Esto es el tema De los grifos Y bueno Ya habéis visto Que aquí tenéis Todas Bueno En este cacho Tenéis todas Las clases De guerreros Melee Son buen llamados El arqueo También está aquí Tenéis El de este El arqueo El trainer Y el clipmaster Que veis la gente Y en el De los mágicos Pues tendréis Al priest Al mystic Al sorcerer Etc Vale Pero bueno Ya digo En bellica En la ciudad de bellica Es donde estoy Ahí donde he visto Los grifos No sé si También No sé si Los pueden Droquear Los bichos No sé si No es bien Pero estoy seguro De momento Ya digo El único sitio Que se han de Vendan los grifos Es aquí En bellica Así que nada Gente Espero que Os sea utilidad El vídeo Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta otra